Fue hace más de un mes que yo te dije adiós Porque no aguantaba más tu amor Desde días que el peor, todo era yo Prometí borrarte en el teléfono Y llamar las fotos donde tú y yo Éramos curador, ahora venciendo solo Pedí ilusión, nunca imaginé Te extrañando que odié Aunque yo sé que ya puedo hacerlo Los juguetes más amén traen tu recuerdo Me hace más tu y yo, quien es el Señor primero En las penas, los malos sabén No me trata de hacer, que trata de mentir Que quiero fuerte y amar y le, oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Es mi oso como este corazón Se ha hecho preso de tener un pásalo Y si es un mal, pero de tener es que esta realidad Nunca dejé de extrañar lo peor Aún yo sé que ya no debo hacerlo Las copas de más de menos traen un recuerdo Me hace tu más ruido y el principio primero En la ciudad lo más sabe bueno Y la verdad ya sé que me ha convertido Las copas de más de menos traen un recuerdo Las copas de más de menos traen un recuerdo Me hace tu más ruido y el principio primero En la ciudad lo más sabe bueno Y la verdad ya sé que nadie me diré Voy a hacer 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 que nadie me diré Gracias.